Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¿Qué crees que pase en una relación donde yo creo que no hay infidelidades de por medios, temblor, todos calmados, este edificio es ambicísmico, no importa si se empieza a caer? Dice, ¿por qué vamos a hacer un corte? Hay que seguir todos tranquilos en la casa, si es fuerte, no, no se va a caer, nada va a pasar, todos tranquilos. Si vamos a salir corriendo como ratas, ¿qué tranquilidad le vamos a dar al público? O si tú quieres irte. No, 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 ya pasó, ya pasó. Yo nunca he tenido miedo de los temblores, soy muy calmada en eso, hay que, calma, por favor, calma, calma a todos. Ya pasó. Si quieren podemos mandar a un corte porque de repente la gente ha salido corriendo hacia sus balcones, hacia la calle, hacia los sitios donde puedan sentirse seguros. Por protocolo tenemos que mandar a corte. Muy bien, vamos a un corte, regresamos. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!